Yo no sé qué será de tu vida Hace tiempo que no sé de ti Desde aquella triste despedida Pero Dios quiera que seas feliz Todavía me duele tu ausencia Haz de cuenta que te fuiste ayer Y pensar que han pasado veinte años Sin embargo jamás te olvidé Tú jamás procuraste buscarme Yo de tanto buscarte me perdí Y hoy me encuentro perdida en un mundo Vacía sin tus besos Sin saber de ti Nunca pude querer más a nadie Nunca nadie más me interesó Siempre ha sido el amor de mi vida Siempre ha sido mi primer amor Pasarán otros más veinte años Tal vez nunca jamás te veré Pero voy a seguirte esperando Hasta el día en que moriré Y aunque nunca yo vuelva a encontrarte Que Dios quiera que no sea así Te deseo que seas muy dichoso Que nunca en la vida Tú sufras así Y aunque nunca yo vuelva a encontrarte Que Dios quiera que no sea así Te deseo que seas muy dichoso Que nunca en la vida Tú sufras así Te deseo que seas muy dichoso 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 Gracias.